Estas son historias de los locos por Jesús, historias que deben ser contadas, historias de aquellos que nunca negaron a Cristo, esta es la voz de los mártires, estas son historias de los locos por Jesús, sus historias deben ser contadas. Misionero a los terroristas, Francisco, 22 años de edad, Perú, año 1990. Gracias. 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 Gracias.